para hacer esta manualidad lo primero que vamos a usar son botones es necesario que tengas a tu alcance pegamento en mi caso yo estoy usando silicón frío líquido usaremos también cinta adhesiva el siguiente material lo puedes conseguir en una mercería no son más que lentejuelas y algo que se llama mostacillas también necesitaré un círculo de 9 centímetros de diámetro por último voy a necesitar lo más importante un espejo como primer paso vamos a pegar nuestro círculo con la cinta adhesiva justo en medio de nuestro espejo para después ir colocando los botones alrededor en los espacios sobrantes y ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando hayamos terminado de pegar los botones podremos quitar el círculo de papel Para decorar la parte de atrás voy a usar cinta de tela Corté tiras de 10 centímetros que posteriormente voy a pegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!